Y Andrés pues, se graba, se graba, burrito, rancherita, patona, rancherada, compa, la gente de a caballo Muy al estilo de vándalos de la R Y dice más o menos así ¡Vámonos, compa! ¡Y eso! ¿Y dónde está mi chata? A mi chata le encanta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito Es por eso que ya trae mojado, sudado, su vestidito, compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la támbora Es el sabor de mi tú a lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la támbora Es el sabor de mi tú a lo que mi chatita adora ¡Y que se oiga el Juan Marta y Ánimo Gavino! Es que la llevo a bailar, me rosa, me raspa, compadre Me rosa, me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre, no bailes con ella, compadre No a mi torre lejos, compadre No a mi torre lejos Me gusta bailar pegado al ritmo de la támbora Es el sabor de mi tú a lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la támbora Es el sabor de mi tú a lo que mi chatita adora Y soy como quiero ser, señores ¡Que viva México! ¡Tipulo de una record, mi compa! ¡Los de la R! De tierras uranas vengo De allá les traigo mi canto Al lume soy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseña a gozar volando Lo mismo que a otras alturas Que abajo el suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Uy! ¡Y ese es ese, compa! ¡Y ese! ¡Oy! Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A chelar a la lengua A chelar a la lengua uno más Antes de hablar a lo merezco Soy como el potro amañado Soy como el potro amañado Que cuando brinda potranca No tiene rienda Se graba, dice Se graba, dice Se graba, dice ¡Gracias! ¡Gracias!